Quita ese fresh luguiner del camino antes de que lleguen las autoridades y me vuelvan a detener La cárcel no trata bien a los cerebritos con cuello de lápiz Seguramente le han metido la cabeza en el culo de otro pavo Que como lo sé Que bueno, el kinky frinky Fijaos chicos, el coche secreto de este nivel es un... Iba a decir caminosaurio Es un monster truck, está guapísimo mi loco Que bien se ve loco Los motores, los caballos, el coche del futuro Es que está... Y encima se pone a volar el apu Llorandísimo loco Está guapísimo el coche este Está de verdad guapísimo La antena, los detalles, todo El frink, el frink móvil Social de empresarios legales Por lo visto, Apu Nahasapimi Petilan va a entrar en la mafia ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buenos días, tardes, gente! ¿Cómo estáis? ¿Y no vale? Estamos en un vídeo nuevo de los Simpsons Hit and Room ¿Habéis visto los pedazos pasos? ¿Los pasos prohibidos? Que se ha marcado el Apu Nahasamala Petilan Que por cierto, se fue de los Simpsons Me dio toda la pena, loco Porque fijaos, es un personaje increíble Además buena persona y esas weas Y... Pues nada, chicos Estamos otra vez en los Simpsons Hit and Room Que por cierto, es el primer vídeo que subo después de un mes Agradeceros a todos aquellos que han aguantado en el canal A pesar de que yo ya estaba muy inactivo Por problemas del internet Me fui de vacaciones Y bueno, en el sitio donde estaban No había internet Y... Una locura Así que, de verdad Muchas gracias por vuestro apoyo Además, cuando volví Fui súper bien recibido por todos vosotros De verdad Os quiero, señores Os comía la polla El coño, lo que sea De verdad Esto que quieran hacer vosotros Objeto aleatorio Ay, Dios mío Pero que eso Que de verdad Os lo agradezco un montón Eh... Pues no sé, chicos Estamos en un nuevo nivel Con Apu A ver, nuevo nivel No es el mapa Como con Bar Solo que The Knight Entonces, bueno Ven con papi Objeto del azar ¡Ah! Ven con papi No temas Volverás a reencarnarte ¡Qué guapo! Me encanta, me encanta Me encantan los estos Pues... Sé que... Normalmente Hacemos la misión De contrarelo Solo que como sé que Esta me costó un montón Y es muy difícil Ya lo veréis Necesitamos un vehículo Mejor que el que tenemos Vamos a hacer pues La... Las misiones principales Vamos a continuar un poco Además que... Da un poco igual Porque... Esto es perjudicial Para mi seguro Apu Acárate Porque en verdad Vamos, el mapa ya no lo conocemos Entonces no haría falta Vale, pues... Vamos a buscar... Oye, por cierto Poco se habla del coche de Apu Mola bastante Parece enorme, ¿no? Se le va como... Por ahí ¡Uh, chicos! A ver Ahí está Vamos a coger money Que nos va a hacer falta Ya os lo digo Seguramente tenga que farmear un poco Pero bueno Hay don... Don problem Fijaos, chicos El coche secreto De este nivel Es un... Iba a decir camionosaurio Es un monster track Está guapísimo Mi loco Madre mía Las abejas Hostia Esta está agresiva, ¿eh? Esta está emperrada ¡Uh! Me ha dado tres Loco Sí, sí Ahora te sigo Eh... Vale, sé dónde está Pero... ¡Cáspita! Dame un segundo Para recobrar el aliento ¡Cáspita! Este está guapo, ¿eh? A ver, el manejo es horrible Fijaos como gira Le estoy dando a tope Pero... Como que tiene buena aceleración y velocidad Además, fijaos Voy a mandar al camioneste a tomar por culo Es decir, es como bastante potente Está guapísimo ¿Podemos hacer la primera misión con él? Ey, el abuelo es un son No, 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 no No, 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 no Lo he petado aquí, loco Lo he petado aquí Soy una cruel y ágil máquina de Vindalú Hostia, creo que el joven decía Una cruel y despateada máquina de matar Y este dice Vindalú Me despocho Eh... Eh, lo, lo, lo ¿Lo habéis visto? Hace una misión secundaria Eh... Vamos a ver de qué se trata, ¿no? ¿De quién es? Ay, el profesor Frink, qué guapo Vamos para allá, vamos para allá Fijaos qué guapo, tío Mola bastante el diseño todo Creo que hicieron un remaster de este juego Pero en plan, no como el que estamos viendo ahora en HD Sino muchísimo mejor Creo que salió hace una semana De que un pavo lo hizo en una semana Todo el remaster y fue una locura A lo mejor intentaré traerlo Iron no, pero bueno Vamos a hablar con el Frink Que hace el niño, loco Perdón, señor dependiente ¿Ha visto una máquina aerodeslizadora mortal? No, nada Concretamente dentro de la gama de aerodeslizadores Oh Era mi mejor invento Desde las pastillas en lata Favorece mucho ¿Qué está diciendo? Lo llamo aerodeslizador TM No intente plagiarme el nombre Le instalé un ordenador a bordo Cobró vida y me atacó Por el amor de Glybin Tiene que ayudarme ¿Qué dientres puedo hacer? Quite ese fresh luguiner del camino Antes de que lleguen las autoridades Y me vuelvan a detener La cárcel no trata bien a los cerebritos Con cuello de lápiz Seguramente le han metido la cárcel en el culo de otro pavo Que como lo sé Que bueno, el kinky frinky Uh, la, la, busca Y no utiliza el coche aerodeslizante Antes de que se acabe el tiempo Debo reconocer que el aroma aire puro Es mucho más agradable Que la máquina de peritos calientes ¿Creéis que lo podemos...? ¡Hostia! Es el aerodeslizador este Guapísimo Escucha, ¿cómo voy a destrozar ese coche? A lo mejor tengo que cambiar de coche No lo sé, chicos Aquí le vamos a dar una buena, ¿eh? Vale, vale Se destruye muy fácil Y es que además el monster trae que es un bicho Fijaos, 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 fijaos ¡Pam! Ya casi lo tenemos, ¿eh? ¿Iquierda? Dios, la putada es que... ¿Dónde, dónde va? Ay, que me está haciendo el lío de Montepío El perro Debería de haber saltado, ¿eh? Es que, fijaos, no le cojo, no le cojo Menos mal que tampoco es que conduzca todo bien el pavo que lo lleva Aunque, bueno, no lo lleva nadie, ¿no? Estaba como fuera de control, simplemente ¡Chócate! ¡Ahí, ahí! ¡Esta es la nuestra! ¡No! ¡Está nada, tío! ¡Toma! ¡Ole! ¡Ole! Tú, pues... Muy easy Vale, cuidado lo de la policía Vale, vale Tenemos tiempo de sobra, así que vamos Chilindron, chicos Está guapísimo El Monster Truck este está guapísimo Obliteración o algo así pone Sabéis que tengo ganas de un Ratchet & Clank Ponerme por los comentarios Si os molaría que subiese algún Ratchet Por ejemplo, el 3 es mi favorito El Ratchet & Clank 3 Y... No sé A mí me molaría traerlo al canal No sé qué os parece Ponérmelo por la cajita de comentarios Eh... No me joda que ya nos hemos pasado la misión A ver, a ver, a ver ¡Algo que parezca tirado! Dios Hemos roto la matriz Había dos coches iguales, ¿no? El aire puro es un poco desconcertante ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ver el climbing! Gran trabajo, mi amigo hindú No subestime mi fe Oye, si necesitas que te lleve Envía un mensaje instantáneo A mi córtex cerebral Con lo cual quiero decir ¡Ni amame! He cubierto de gloria El apellido Nahasapim y Pertilan Nahasapim ¡Ole! Enhorabuena, te he bloqueado el coche aerodeslizador Del profesor Frink Ve a una camina telefónica por usarlo Eh... Lo cochones, por ley Pero es que por ley Lo vamos a coger ahora mismo, eh Eh... Fijaos que... Hostia, hostias Mi tensión está por los cielos ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate! Hostia, está bastante guapo el de Apu, eh ¡Uf! ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay, eh? Nos hemos hecho spoiler Están guapísimos ¡Uh! ¡Hostia, pues no, eh! Vamos a verlo Te pagaré un millón de dólares en la próxima vida Claro, mi compañero de piso robot está haciendo el payaso y necesito salir Pero el de Apu... Madre mía con el móvil, disculpad El otro día también me empezó ahí a sonar Qué cosas Que... El de Apu me da que tiene más aceleración y esa hueá, ¿no? No, no, este tiene más El de Apu y media, este tiene la tuetradita Fijaos qué bien se ve, loco Los motores, los caballos El coche del futuro Es que está... ¡Osh! Y encima se pone a volar el Apu ¡Llorandísimo, loco! Está guapísimo el coche este Está de verdad guapísimo La antena, los detalles, todo El frink El frinkimóvil Vale, vamos para allá Madre, madre, madre Se nota, eh Hostia, el abuelo Simpson Podemos interactuar con él Abuelito Abuelito, dime tú Pues nada Pues nada Pues nada ¡Cuálame mi camino, cliente tonto! Bueno Unos delincuentes juveniles Quieren quitarme las tortitas La lógica demuestra Que los cuerpos No pueden ocupar el mismo asiento Sielto, del don frink Hostia, pues con esta A lo mejor sí que Hostia, aquí habrá Los monos del profesor ¡Uy! Los monos voladores Llorandísimo Eh, con este podría Hacemos la contrarreloj, eh La puta es que tiene Muy poca resistencia Pero el manejo No va tan mal, eh Del manejo va ¡Control limitado! ¡Madre, madre! ¡Eh, una carta! Oh, me quedo con la copia Ya la cogeremos ¡Madre, madre, madre! Ahí hay otra carta Mola, mola el sonidito Es como el de rapar, eh Sí, sí Es como el de rapar Mmm Podríamos intentarlo, eh Socorro, esto no me gusta nada Eso ha dolido Aunque no haya gritado ¡Oh! Eh, para mí que vamos a tener Que destruir el coche Porque veis que tengo Como que ponerme aquí Pero para mí que hay que destruirlo Si hay que destruirlo Cambiamos Pero bueno, vamos a ver De qué se trata Ahora tengo que pulsar Acción, vale Ya hemos llegado Este era nuestro destino He estado vendiendo refrescos De cola contaminados Si no me redimo Me reencarnaré En pepino de mar ¡Lo que es peor! Pepino de tierra Voy a encontrar la fuente De esa bebida maligna Aquí tengo la hoja De pedido enviada Pero no aparece Ninguna fábrica de refrescos ¡Uh! Un camión de refrescos Es hora de actuar Como el hindú que soy ¡Gracias! Vuelva otra vez Por cosas como estas Sacaron a Apu Por temas raciales y tal No sé Hay que... Hay que saber reírse La cafeína Comprometedora Persigue al camión de cola Y reúne todas las pruebas No dejes ni una caja de cola Okidoki poqui Con suerte Hoy el Badulaque Solo será atracado Cuatro veces Mientras doy vueltas por ahí ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo lo comentario! ¡Opa! Ya vale ¡Los objetos parecen bastante flamer! ¡Flamer, locota! ¡Flamer! Había otra cosa Que también decía No sé Creo que era el enek Pero bueno Vale, simplemente hay que perseguirlo Entonces ruculita Me voy haciendo un poco al coche El manejo no me gusta, eh Es como que va... Cuidado con la persona loca Es como que va muy... Muy rarukito, eh El coche va rarukito ¿Veis? Como que se desliza Bueno, es un aerodeslizador No vale ¿Qué esperas? No, pero se desliza Más de lo que a mí me gustaría Que se deslizase el aerodeslizador ¿Entendéis, chicos? No, es raro de explicar Pero... Liada 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 Hostia, iba a decir Que un intocable Creo que era así En la India Los rey o algo así No, ahí no Es una putada, tío A ver Es que encima te las deja En zonas donde tú sabes Que te vas a chocar Tu desgracia Es de lo más entretenida Este apu Este apu Vale, vamos por aquí ¿Veis? Tal vez debas tenerme de hacer ¿Veis cómo coge Cómo coge la curva, loco? Que es como que... No sé Sí que luego le recuperamos Un montón en velocidad Lo va a dejar ahí a la derecha Ya me lo apunto Vale Pero... No me convence, tío No me convence el manejo Me he partido el cráneo Además luego Tiene un poco de resistencia Que era lo que ponía Esperemos no reventarlo Pero es que el manejo Ah, tío No sé No me mola No me mola nada Ahí está Madre, 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 madre Que lo he reventado ¿Veis? Ya estamos, tío En la mierda No nos hemos dado casi nada, tío Las abejas, tío Ahora tienen escudo Me parece apoyonante Vale, voy a ir por aquí arriba Espero que no sueltara una caja Sería de muy hijos de puta Madre mía Madre mía, chico El salto Es que como se me va todo el rato Pues estoy ahí Intentando ir como despacio Es un trasto inútil Tal vez debas tenerme de hacer eso En el futuro Vale, vale ¿Qué? Vale, vale, tío Los comentarios me despistan No, no era mi intención Atropellar a esa persona Vale, vamos para allá Ahí está Vale, ya nos quedan pocas ¡Uf! ¡Qué perros, eh! Han soltado seguidas Porque a lo mejor Tú te metías ahí por el césped Para atajar Es igual No voy a hacer el salto A ver si va a soltar alguna por aquí Son muy perros en este juego Dios, ¿veis? 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 Si hubieses hecho el salto Ya lo hubieses cagado Vale, nos queda una No vamos a liarla Espero yo, por favor Vale, menos mal que se ha apartado Vale, vale, vale La cogemos, chicos No problema Hub social de empresarios legales Por lo visto Apu Najasa Pimipetilan Va a entrar en La mafia ¡Y loco! Nos reunimos a la mafia ¡Qué guapo! ¡Hostia! Encima una cartichuela ¿Quién habrá dejado una cosa así En un sitio semejante? Camiseta sin Pimplas Vale, vamos a ver la calta Aquí está Camiseta Pimplas Capítulo 139 Equipo Homer La camiseta que lleva el equipo De bolos de Homer Homer, Moe, Apu Y por desgracia Señor Vale, me acuerdo este capítulo Ahora la hostia Vale, pues Vamos a dejar por aquí el episodio Nos vamos a reunir con la mafia Chicos Yo creo que está bastante guapo Hemos visto estos dos pedazos de coche El Monster Truck Y el aerodelizador Y no sé Hemos hecho la primera misoncilla Como sabéis Teníamos que ver lo de la cola Que eran los alienígenas Como que estaban intentando Envenenar a la gente Vendiendo la cola esa Y Apu quiere ver Pues si lo puede solucionar No entres Estamos haciendo salchichas Salchichas humanas Ah, vale, vale Perdona Esfúmate Nos estamos engrasando El cuerpo y el pelo Desliza el sobre Por debajo de la puerta Madre mía Pues nada que eso, gente Espero que os haya gustado el vídeo En el siguiente capítulo Seguramente continuamos Un poco con las misiones principales Y a lo mejor Nos aventuramos a hacer La de contrarreloj Que ahora no la puedo hacer Porque me la tiene que dar este hombre Y pues justo está ocupado O a lo mejor no No sé Es que claro, es este No, no es este No es este, vale Me he equivocado Vale, pues nada, gente Que eso, que me despido Mando un abrazo, un buen saludo Coge lo que más os guste Esa tres cosas Y nos vemos en el siguiente vídeo Se despido, hasta el vídeo Cine de YouTube Vale, adiós